Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado. La ministra de salud ha confirmado el fallecimiento de uno de los médicos que tenían y estaban internados precisamente por el ARENA virus. A las 8.15 de la mañana de hoy ha fallecido el colega doctor Gustavo Vidales Mostajo, quien estaba internado en terapia intensiva de la Caja Nacional de Salud. Según el informe médico, la causa de la muerte del doctor Vidales es una disfunción orgánica múltiple que está vinculada a la infección con ARENA virus. Fallece el médico que atendió al médico internista que se contagió con ARENA virus al atender a un paciente con los mismos síntomas del virus en Caranave. El Ministerio de Salud manifestó que se realizó la atención necesaria al profesional en salud, donde la entidad además realizó la importación de los medicamentos antivirales. La titular de esta cartera además señaló que se adhieren al dolor de la familia, indican que se mantendrán en contacto con ellos para mantener el protocolo de seguridad para el velorio y el entierro del médico. Se ha importado el antiviral, ribavirina, tanto en dosis por vía oral como por vía endovenosa. Con la cooperación de la OPS se ha puesto a disposición del equipo tratante, expertos internacionales para que puedan coadyuvar en todo el proceso de tratamiento. Por otro lado, el presidente del Colegio Médico de la Paz, Luis Larrea, confirmó el paro de 24 horas previsto para este viernes en todo el país, en demanda del cumplimiento de 11 puntos planteados del pasado diciembre de la gestión 2018, además de indicar que los médicos declararon un duelo nacional por la muerte del médico Gustavo Vidales. El día de ayer ha recibido su primera sesión de diálisis y esperemos que esto podamos controlar. Lastimosamente, el virus ataca varios órganos, pero que no tenemos hasta este momento científicamente demostrado cómo tenemos que atacar a este virus. Además, la Organización Mundial de la Salud manifestó que el ministerio realizó los mecanismos necesarios en estos casos donde se presenta una enfermedad mortal y que continuarán apoyando con los profesionales necesarios. Hasta la fecha, cuatro profesionales de la Organización Mundial de la Salud se encuentran en nuestro país. Lamentamos muchísimo que la evolución del doctor Vidales, casi desde un inicio, fue muy grave y por solicitud del Ministerio de Salud, la OMS ha puesto a disposición una serie de expertos en estos temas, como lo mencionaba la señora ministra. Además, la ministra de Salud manifestó que la situación del doctor Ortiz, quien se encuentra aún en terapia intensiva, es reservada y que además se están realizando todos los esfuerzos para que el médico pueda superar la enfermedad. Así también señaló que no existen nuevos casos reportados en la comunidad de Caranavi con el arenavirus, pero sin embargo pidió a la población mantener mecanismos de seguridad, ya que para ingresar a la selva deben portar barbijos y guantes.